En ese coro de personajes maravillosos. Voy con Nagore, que la he visto antes por aquí y me había dicho, bueno, que sea la última, porque tenía cosas, tenía compromisos y me ha alargado un poquito más y también ha sido ella la que me ha recomendado guarda el directo, que si no, antes de que pase una hora, que si no, no se te guarda. Hola. Hola. ¿Qué tal? Nerviosa, siempre me pongo súper nerviosa, pero es que me palpita el corazón. Voy a ser fina. Qué bonito. Es que sí, pero te lo juro que estaba, aparte que es que me encanta escuchar a Inmas, es que me quedaría horas. Es que es verdad, es una gozada escucharla. Es una pasada, ¿eh? Sí, que tengo las terapeutas, que justo además vengo de terapia, que vengo un poco como volada. Y justo estaba diciéndole a Concha, digo, Concha, es que ahora mismo estoy un poco como desubicadísima. Y os estaba escuchando, digo, como cuando vas al cole y dices, que no me pregunte, que no me pregunte. Yo te he visto por ahí y digo, bueno, ya está, pero como me habías dicho, oye, que cuidado, que yo tengo que, que tengo cosas y tal. Y además te he dejado un poquito escuchar a Inma, que sé que te gusta mucho. Bueno, es que es una maravilla, de verdad. ¿Ves? Yo quiero ser Inma. Ya veremos si lo conseguimos. Oye, a ver, porque, porque... Claro, como me he parado en toda... Nagore, ¿se escucha muy flojo? ¿Se me escucha muy flojito? Ponte los cascos, a lo mejor. Cachis, la madre. Es que, claro, tengo aquí una parafernalia montada, estoy con el iPad, el ordenador lo sujeta, el móvil aquí por otro lado. O sea, a ver, voy a ver cómo consigo enchufar esto y si no estropear el directo tuyo. Qué gracia, con lo profesional que estaba quedando. Se te escucha... Hay gente que dice que se te escucha bien. Yo te escucho bien, ¿eh? Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, pero bueno, si quieres ponerte los cascos... No. Se escucha bien, la gente está diciendo que se escucha bien. Pues ya está. Oye, la que no lo oiga bien, que le dé al volumen. A ver, entonces... ¿Qué hacemos? Porque, o sea, yo te tengo que preguntar a ti... Esto es una charla sobre tu libro. Claro, es muy difícil para mí preguntarte... Primero, sin desvelar las historias y las tramas del libro. Y segundo, preguntarte cosas que yo ya sé o quizás no quieras que te pregunte. Entonces, esto puede salir... A ver por dónde sale Barneda. Bueno, a ver. Voy a empezar por las preguntas. Mira, la gente dice, Nagore, no queremos spoiler. Eso... ¿Vale? Eso lo sé. Vale. Venga, a ver. A ver. Luego, puedes charlar conmigo sobre lo que te ha parecido la novela, sobre lo que quieras. A ver. Yo... Yo voy, ¿eh? Venga. Ya sabes cómo soy. A ver. Es verdad que yo las novelas con tanto sentimiento, tan realistas y tan bonitas, pues no pensé que eran para mí. Porque a mí lo que me gusta es, pues venga, rapidez, que es lo de siempre, ¿no? Que es mi ritmo. Y, bueno, tramas esas policíacas, ta, 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 un poco de suspense, de acción, de asesinatos. Y es cierto que al principio yo decía, bueno, a ver, ¿sabes? Porque tocas tanto las emociones y lo explicas de una manera tan tan bonita, tengo que decirte, Sandra, que, claro, llegas a sentir todo lo que lo que lo que lo que explicas, porque lo explicas con tanta emoción que llegas a a a vivir esos sentimientos, ¿no? Y y entonces, claro, hay veces que no que cuesta, cuesta mucho conectarse con con uno. A mí me cuesta, ya lo sabes, ahora ya no lo tanto, pero me cuesta porque porque siempre vas a a velocidad, ¿no? Y es como si tú frenaras, ¿no? El ritmo de la vida y dijeras, venga, vamos a conectar con lo más profundo de cada uno, que al final son, pues, los valores de la familia, los valores del amor, pues, los sentimientos de una pérdida importante, aparte, claro, bueno, no me voy a enrollar, luego ya nos vamos enrollando porque si no, se nos va el tiempo. Entonces, bueno, espera, 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 a ver. Dice, dice Inma, tengo una pregunta para Nagore, cuando Sandra está en proceso de escribir, ¿está tranquila o se pone imposible? Es que, claro, el proceso es tan largo, Inma, que esto dura dos años, que... Claro, ¿esto a qué te refieres? ¿A cuando le da la bombilla y se enciende o cuando se pone y, ¿sabes? Sí, claro, hay muchos, es muy largo el proceso, que esa es una de las cosas que te quería preguntar. ¿Cuánto llega desde que se enciende tu bombilla hasta que terminas y dedicas tu libro? ¿Cuánto tiempo dura? Yo te diría que depende de la novela ¿Esta? Lo que corra. Esta, año y medio me ha llevado. desde que empieza hasta que cae. Sí. Sí. Bueno, tengo que decir que, claro, tienes tus momentos... Yo tengo que decir que hay otras novelas que he vivido más, pero sí viví el el boceto un poco. luego yo creo que le ha sido... Es que tienes una imaginación, hija mía, que como para seguirte el ritmo. ¿Por qué Candeleda? Pues mira, Candeleda... Tú sabes que nos enamora ese sitio y nos gusta mucho. Pero necesitaba volver a lo rural, necesitaba un pueblo porque quería meter en ese pueblo esa familia tanto de sangre como los elegidos que se encuentran ahí y como que la vida les ha detenido, ¿no? Entonces, me parece que los pueblos como ayudan más, o escuchan más los tempos de la naturaleza. Cuando estamos, ¿no? Cuando estamos mal necesitamos campo o nos vamos al retiro o buscamos verde y me parecía que ya lo hice con las cejas del agua, quería otra vez volver a a un pueblo. Y como me he pasado más de media vida en Madrid ya, pues ya lo hice con la tierra de las mujeres, ya llevé a la muga, a la parte de Lampurdá y me parecía buscaba un pueblo cercano a Madrid porque quería ubicar que la familia fuera de Madrid. Félix, Greta, Gabriel. Y entonces me pareció bonito Candeleda porque estaba ahora en 50. Tú ya tenías tu trama, ¿no? Tus personajes, tu historia montada y encontraste Candeleda o fue al revés. No, yo tenía la trama y necesitaba un pueblo y entonces pensé en Candeleda. No empezó Candeleda y luego la historia, ¿no? Por ejemplo, con La tierra de las mujeres empezó como la muga y cree la historia. El proceso fue al revés, por ejemplo. Curioso, sí que es verdad. En esta novela, o sea, hay momentos en los que crees que la novela te inspira a ti, o sea, a tu vida o que tu vida inspira más a la novela. Porque yo hay veces que leo, o sea, cuando me ha pasado leyendo tu libro, hay cosas que las he absorbido y que luego he dicho, ¿ves? Esto me ha inspirado en mi vida. Claro, no sé si te pasa a ti o es al revés. Mira, me pasa, esta novela me ha reconfortado muchísimo. Yo siempre digo que, y tú lo sabes, que el autor, la escritora es la primera lectora. O sea, yo, evidentemente, con cada personalidad pues te hará gracia o te gustará una parte más o menos cada lector, ¿no? Pero tú la vives como primera lectora, ¿no? Y te sorprende, aunque la tienes trabajada, te vas sorprendiendo de cosas. Yo cada vez que leía, volvía a leer mi novela, Un océano para llegar a ti, eres incapaz de recordar todas las cosas que has escrito, ¿no? Pues me sorprendía de cosas nuevas, ¿no? Lo que ha dicho hay más verdad que me ha pasado con esta novela que cada vez que la leía me fijaba en unas cosas distintas y cuando la estaba escribiendo los personajes, ¿no? Que luego en el, en el, en el, en el, miembros del jurado del premio Planeta y me decían, ¿no? Hay gente que la ha leído, dice, es que uno de los fuertes, son personajes tan fuertes, los que hay todos, que son tan desplegables, son tan ricos, o sea, cada uno podría, podría, podrías hacer un camino, ¿no? Abrir un camino con cada personaje y hacer una novela de esos personajes, ¿no? Y me ocurrió, me ocurrió en esta novela, ¿no? y me gustaba mucho en momentos determinados, o sea, es que me encanta, por ejemplo, hay una escena y no hago spoilers, ¿no? La escena que está Gabriel, ¿no? Que no sale del desvane y llega su tía, ¿no? Que no hago spoilers y se ponen puerta con puerta, ¿no? Y se hablan desde ahí, esa escena, yo me lo pasé, me pareció tan bonita esa escena, o sea, pero tan bonita no porque yo la haya escrito, sino porque es como una sensación rara, como eres la primera lectora mientras la vas escribiendo, vas disfrutando muchísimo y... ¿Qué ha pasado? Y se me ha caído el cartón, el auricular. Y luego, otra, por ejemplo, me pareció muy bonito reflejar la amistad entre dos hombres mayores. La amistad de Félix y Cosme me internece tanto, ese respeto, esa escucha, ¿no? Ese ayudarse, ese sentido del humor de que se lo dicen todo, ¿no? Cada uno con su personalidad, que ya están de vuelta de todo, ¿no? Y hay una escena muy bonita que es cuando Félix está en el dormitorio y entra Cosme y se sientan en la cama los dos mirando el armario, ¿no? Ese armario que Félix no se atreve a abrir, ¿no? Y por eso te digo que es verdad que cuando lo estaba escribiendo no sé, me parecía como luego hay un personaje como Doña Lola, ¿no? La veía, ¿no? Cuando tú escribes esas escenas, ¿ya las tienes antes pensadas o tú tienes la finalidad del capítulo y vas creando a medida que vas tecleando? Yo tengo, o sea, escribo, o sea, todo no lo tienes escrito, ¿no? Tienes escritas las acciones principales que ocurren en cada capítulo. Yo me he hecho la estructura capitular, pero claro, vas para ir creando, por eso hay personajes que de repente cuando empiezas a escribirlos, aunque a mí se me hacen grandes, se me hacen mucho más grandes de lo que en principio están en la historia y luego esos personajes hacen que modifiques la historia. Claro, tú te tienes que emocionar muchísimo, ¿no? En esa situación porque tú verás, es gracioso porque claro, esos personajes, muchas personas creen que existen y claro que existen, pero existen en tu cabeza, en tu mundo porque tú creas otro mundo, el mundo de Sandra donde está toda esta gente donde está toda esa trama, entonces ella de repente es como se pone sus cascos de su mundo como los avatares cuando se conectaban y entonces ella se va por ahí. Entonces claro, cuando tú escribes esos momentos tan impresionantes, decía ahora una chica, Jiménez, he visto el apellido, ojalá hubiera existido un Cosme cuando falleció mi padre, ¿no? Hay momentos espectaculares, hay unas frases que son para enmarcarlas totalmente. Claro, te tienes que emocionar, ¿no? Porque en ese momento que tú estás creando eso, estás diciendo, bueno, esta escena, esta escena, ta, 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 ta. Bueno, tú me has visto emocionado, no tanto en esta novela, pero en otras novelas, en Las hijas del agua me veías, ¿no? En momentos en los que te fluye la escritura y eres consciente que te ha salido una escena bonita, pues estás emocionada. Igual que en momentos que no, porque estás, que tienes que unir, que no te surge, que tienes que trabajar, ¿no? Porque hay mucho también de esa parte de técnica, ¿no? Yo digo siempre que la genialidad está para el 0,2% de que entran y que salen, ¿no? Y que brota todo. Yo, yo, yo trabajo, es un trabajo de artesanía la escritura. Entonces, cuando no te sale o cuando estás encañada en algo, tú lo has vivido conmigo. O sea, que estoy como, como decía Inma, ¿no? Que me definía como bastante espesa o, o bueno, insoportable, podría decir, en momentos determinados porque, porque estás volada. O sea, no, ¿sí o no? No, por favor. Pero que no es, no es fácil porque cuando tú dices... Te has encallado muchas veces porque me da la sensación de que con esta novela te has encallado menos que con ninguna. No, todas las novelas me han fluido bastante. O sea, todas las novelas me han fluido. O sea, llega un momento que es como... Lo que pasa es que sí que te diría que es una novela... He tenido luego que pulir mucho porque esta novela era mucho más larga. No, sí, es que a ti te gustan los... Entonces, y sacrificar, por ejemplo, en Las Hijas del Agua prácticamente me cargó un personaje y aquí igual. ¿Te cargas tú un personaje? Sí, sí, prácticamente. Entonces, ¿pero por qué? en algún momento quién era o por dónde venía o no? Bueno, tenía un protagonismo mucho mayor pero es verdad que a lo largo de toda la novela y tuve que hacer una limpieza porque vi que no, que no era, o sea, que se había ido y luego leyendo... ¿Puedo decirte quién creo que es o no? A ver, ¿quién crees que es? Igual me equivoco. Es que estoy entre dos. A ver, pero no hagamos spoiler. No, solo puedo decir los nombres, ¿no? ¿O no? Los nombres, sí. Pues eso. Es chico o chica o no me das pista. No, no te arriesgues. O sea, a ver, no voy a descartar un 50%. ¿Estás entre dos? Vale, vale. Bueno, estoy entre dos. Estoy entre Luis, que no me cae bien, tengo que decirlo, y entre Sole. Ahora no sé. No, ninguno de los dos. Hombre, Luis y Sole tienen mucho protagonismo en la novela. Bueno, pero pensaba que iban a tener mucho más y que entonces dijiste no, un poquito menos. No. 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 El personaje es Candela. Lo sabía. ¿Ves? Digo, una niña. Tiene que ser una niña porque tú con las niñas vamos. El personaje es Candela. Tiene un, tenía una historia tal, pero no. No, no es Gerardo porque Gerardo no puede tener la historia. y no hago spoiler, no hago spoiler. No, la Sole tiene, la Sole al contrario, la Sole fue desde que llegó, o sea, desde que la ves venir, ya dije, guau, esta va a querer mucho protagonismo. La Sole llena, o sea, la Sole es un personaje que enamora desde, todo el mundo quiere una Sole en su vida. Sí, es cierto. Bueno, yo me quedo, sí. ¿Con cuál te quedas tú? A ver, me quedo... Es que mira, por ejemplo, o sea, Félix me internece muchísimo, pero creo que sería una vida muy bonita si tuviera mucho más bonita de la que tengo, pero con un Cosme a mi lado. Cosme, te quedas con Cosme. Sí. Me quedo con Cosme porque me entran unas ganas, me imagino como un Papá Noel rechoncho, achuchable, con esos consejos, con esa sensibilidad. Ah, bueno, papá. Oye, con esa sensibilidad, no he dicho nada, no he dicho nada, déjame ser libre, a ver si a las demás que te han entrevistado les has dicho un chur. No lo sé que otros he podido ver. Pero me da mucha ternura y creo que tiene una empatía y una... llega a ver, no sé, llega a sentirte protegida o a decir mucho con pocas palabras, ¿sabes? Me genera una ternura muy bonita, ¿no? Y me gusta muchísimo, la verdad. Fíjate, no lo hubiera dicho, Cosme. Es que es un personaje también maravilloso, el goloso. El goloso. Se pega mucho. A ver, te voy a hacer alguna pregunta de las que me han mandado, ¿vale? Vale. Aunque las he cogido hace un buen rato, creo que me han mandado muchísimas más, pero es que no he podido parar. Entonces, bueno. No está nada. Vale. Cuando escribes un personaje femenino potente en tus novelas, ¿te inspiras en alguien? Esto lo dice Karen Bien. Es que cojo mucho de mucha gente, o sea, no me inspiro en alguien concreto. Es que a veces me dicen ¿de dónde te viene? Es que no, no lo sé. Yo creo que del inconsciente, de ese pozo en el que, como me dices tú a veces, que vives en un mundo paralelo, a veces, pues me meto ahí y ahí soy como que estoy muy a gustito y saco y pongo y creo y tal, pero no lo sé, no sabría definir, no es alguien concreto. ¿Tú notas esa madurez emocional con la que has escrito esta novela? Mira, hoy me he encontrado a una persona que se ha leído todos los libros que me escribió y me dijo cosas muy bonitas sobre un océano para llegar a ti y me ha dicho este libro es, o sea, hay una madurez literaria en comparación con los otros. Yo lo notaba mientras escribía. ¿Sí? Sí. ¿Qué notabas? Que era un estilo distinto, o sea, que siendo mi estilo había algo que había cambiado. Había algo que había cambiado y eso es como que lo voy notando en todos, que lo noté de reír al viento a la tierra de las mujeres, de la tierra de las mujeres a las hijas del agua. Me salto a hablarán porque es distinto, ¿no? Porque es más un ensayo y tal. Y este es como quizás, yo te diría el libro más personal. Cuando dices que había algo que había cambiado, yo creo que mayormente tú. Claro. Yo creo que has cambiado mucho y has cambiado mejor en muchísimas cosas. y claro, yo no me voy a poner aquí a hablar de lo personal, pero profesionalmente, si tuvieras que definirte en tu profesión con algo, ¿con qué sería? Porque claro, haces tanto, hija mía. Si tuvieras que quedarme con algo. no puedo elegir. Definirte, definirte. Ah, definirme profesionalmente. Es como quién quieres más a papá o a mamá, no puedes, porque tú todo lo que haces es porque lo amas. Pero si tuvieras que definirte... No me lo han preguntado nunca esto. Es que hubiera que definirme profesionalmente. No lo sé. Es que lo de comunicadora está como muy manido, ¿sabes? Al final, yo siempre he ido en busca de historias. O las he creado o las he escuchado. Yo me hice periodista por eso. Me encanta escuchar. Me encanta conocer a gente y que me puedan... No tanto al filo de la noticia. Fíjate que empecé prácticamente haciendo informativos, pero veía que un poco que me aburría. Que a mí me gusta el contacto, la historia, el llegar ahí... Entonces, y al final, eso es lo que me emociona. Cuando hago un curso de escritura me comparto el aprender, yo creo que... Yo soy en realidad una buscadora de historias. Yo creo que eres una buscadora de emociones, además de historias. Eres súper sensible y eso que te muestras como una roca muchas veces. sí, no dura, pero sí muy seria o profesional esa voz. Y luego es que eres nadie, creo que nadie... Mira, no ya escritoras, porque yo ya sabes que no soy una gran lectora, pero de todas las personas que he conocido en mi vida, que son muchísimas, porque me ha dado por relacionarme con mucha gente. creo que nadie escribe sobre las emociones como tú. Nadie. Piropazo. Nadie, es verdad, nadie habla, nadie describe los sentimientos como tú lo haces. Tienes una sensibilidad que es como si no fuera de este mundo, ¿sabes? es como si viniera de otro lado, de otro lado, es verdad, es muy, muy, muy bonito, muy bonito, o sea, es que hay frases, yo he tardado un montón en leerlo, ¿por qué? Porque, claro, tú siempre me decías, venga, 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 ¿qué tal, qué tal? ¿qué has leído? Y yo decía, a ver, espérate, porque, claro, aparte con estos tochos que me escribes, pero sobre todo porque es como el buen vino, ¿sabes este fin de semana que hemos tomado un vino y le decía a alguien despacito que esto es un vinazo, ¿te acuerdas? Pues esto es igual, despacito que esto es una novela espectacular, es muy importante leer cada frase y hacer la tuya porque empatizas y dices, es verdad, qué razón, qué razón tienen esto, es impresionante, es que me sentí así en este momento, me sentí así cuando, cuando me enamoré, me sentí así cuando lloré, me sentí así cuando perdí, me sentí así cuando me enfadé, es que, y es muy bonito porque es importante leerlo con mucha atención y fíjate que yo nunca he releído un libro y este prometo releerlo, estroparé uno de tus libros que tienes en el Salón Mil y lo marcaré con fosforito. A mí me encanta que se subrayen los libros, ¿eh? A mí no. Tú sabes que, tú sabes que yo lo hago además, a mí me gusta mucho, creo que te dejan esa estela, ¿no? Y, no sé, luego los vuelves a releer, yo hay libros que he releído y he dicho, ay, ¿por qué subrayaba esto? Pues fíjate, estoy de acuerdo o no, y es como vamos variando, como vamos mutando, ¿no? Somos líquidos los seres humanos, no somos fijos, ¿no? Y a veces nos pensamos o nos enconamos más en las fijezas, no, tienes que ser líquido, un océano, somos un océano de emociones. Oye, tenemos que ir terminando. Sí, hombre. Esto no puede ser, que me dediques a mí, menos que a las demás, me voy a poner celosa. Calla, que luego te diré que se han puesto celosa de Inma hoy, luego le escribimos, ¿eh? Que me ha hecho mucha gracia. ¿Por qué? No, una persona me ha dicho que se ha puesto celosa de Inma, ya luego te cuento que me ha hecho mucha gracia. ¿Cómo eliges los nombres? Que este me ha gustado mucho. ¿Cómo eliges los nombres? Porque a mí hay uno que no me cuadra, que no me gustó, vamos, ya te lo dije, pero ¿cómo eliges a estos nombres? Porque pegan con su personalidad, incluso con su físico, porque yo me los imagino tal y como los vestidos. Pues es que es un poco, la verdad es que me pienso bastante en elegir nombres, incluso algunos que no me gustan los cambio, porque veo que no me gusta. O sea, pues yo creo que por la sonoridad, por la personalidad que tienen, busco bastante. le doy mucha importancia a los nombres. ¿La prota siempre lo tienes claro? Por ejemplo, tenía claro hacer un guiño como también quería hablar de los ángeles invisibles o visibles, anónimos, que se nos presentan en un momento la vida. y por eso uno de los títulos originales del primer título era La vida secreta de los ángeles, que luego ya lo descarté y tal, pero se me quedó ahí con eso, con ese título quise presentarlo al planeta. Tenía muy claro que haría un guiño, por eso hice a Gabriel, que me gusta además que sean nombres neutros, me gustan los nombres neutros, que es uno de los arcángeles. Y Uriel también. Y la madre, si no recuerdo mal, se llamaba Ángela. 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 Pero la llamaban Greta. Es que hablo como con cuidado, digo, vaya a ser que diga algo que no. Sí. No sé si espérate, por si acaso, por si acaso, por si acaso. ¿Cómo has podido explicar de una forma tan profunda todos esos sentimientos? ¿Los has sentido? ¿Te has documentado? ¿Has preguntado a la maestra de las emociones, Inma? Yo creo que es una mezcla de todo. O sea, a veces los sentimientos son exportables. Es decir, tú puedes haber sentido dolor en algo y cuando estás hablando de una pérdida, ¿no? De una madre, la madre la tengo viva, ¿no? Puedes extrapolar dolores, ¿no? El dolor a veces se ponen como en todo, ¿no? Se prioriza, se hace una pirámide que es lo que duele más, ¿no? Pero yo creo que el dolor, hay dolores muy profundos que a lo mejor si los cuentas, no, la otra persona no, con esa circunstancia no ha sentido ese dolor, ¿no? Entonces, las emociones, evidentemente, el libro sale de mí, con lo cual, las emociones están ahí y tienes que haber sentido parte de ello, ¿no? No en lo que cuentas, sino en el laberinto emocional. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo creo que ocho minutos. Ah, bueno, perdona. Vale, no voy a hacerte más preguntas, pero este es el libro, lo saco aquí por si no lo habéis sacado, porque muchas veces pues vas por la librería y lo ves y dices, ¡ay! Este es del que hablaban. Yo sé que a ti te da mucha vergüenza vender tu libro. Normalmente las escritoras no sois muy buenas haciéndolo. Ya os llevo ya viendo algunas y no sois porque nos da, no sé, sí, os da pudor, tal, bueno. Yo tengo que decir que este libro, o sea, es el más bonito que me he leído jamás. Habla mucho de las emociones, de las relaciones entre las familias, qué dificultad tenemos muchas veces para hablar con nuestros seres más cercanos porque, claro, nos tocan las teclas más dolorosas, ¿no? Me gusta muchísimo la incapacidad que tienen muchas veces nuestros padres para hablar con nosotros y la incapacidad que tenemos nosotros para comprender a nuestros padres. Qué manera de juzgar muchas veces cuando todo es mucho más sencillo si se habla a través del amor. ¿Cómo hablas de las lecciones que das? Porque hay muchas cosas que se me quedaron y que creo que he aprendido. Para mí ha sido un viaje leer este libro. ¿Cómo hablas de la pérdida? De la pérdida de alguien tan importante y yo que he pasado este año por la pérdida más importante de mi vida, tengo que decir que es que tocabas nubes de emociones y de pensamientos que he tenido que tengo aquí guardadas que son mías con este libro. O sea, es tan bonito cómo hablas del amor en todas las generaciones de la importancia del comunicarnos de cómo son las vidas en los pueblos, de las costumbres, de la cultura. Es súper bonito. Tengo que deciros que este libro y claro, dirá, no es objetivo así, sí lo soy porque de verdad que yo para que un libro me enamore... Es muy crítica. Sí. Este es, o sea, un viaje al interior de cada uno a las emociones, a la familia. Es súper importante, de verdad, poder conectarnos con esa parte tan pura que tenemos y que muchas veces nos cuesta. Así que os recomiendo a todos que os hagáis con este libro estas navidades o que regaléis este tesoro lleno de amor porque es para todos los públicos, vamos, para todo el mundo con un corazón y yo creo que todo el mundo tiene uno, así que os lo recomiendo totalmente. Y a veces, pues oye, ¿qué venta acabas de hacer? ¿Te tengo que invitar a un vino o como mínimo? Me dirán, ¿qué catalana eres después de la venta que te acaba de hacer invitarte a un vino? Pues menos, ya lo has dicho tú, porque ¿cómo con vino? Sí, es que me ha quedado como súper, pero bueno, es como una expresión invitarte a un vino. Pues, muchas gracias, Nagore, infinitas gracias. Muchas gracias a ti, mi amor. Muchas gracias a ti, estoy súper orgullosa de ti. Súper, 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 súper. Llevo orgullosa desde que te conocí, pero me gusta que hayas conseguido tocar el cielo de las novelas con este libro y ha de seguir disfrutando de tus éxitos que te quedan muchos, un montón. Así que nada, te dejo, te despides de tus seguidores y que muchas gracias por invitarme. Ya sabes que aquí me tienes, solo tienes que silbar. Claro, lo sé, muchísimas gracias, lo mismo te digo, por la generosidad, por la sinceridad, porque estabas muy nerviosa y fíjate, yo me lo he pasado bomba charlando contigo, era un poco raro al principio, porque es como, wow, ahora, es como una ventana abierta a la intimidad, ¿no? Y ya sabes que a mí me cuesta un poquito, pero me ha encantado. Muchas gracias, ya has dicho cosas muy bonitas, cosa que te agradezco, porque las que conocéis y los que conocéis a Naboré, por fuera y por dentro no dice cosas bonitas por decirlas, no regala oídos, vamos. no, ya sabes que soy más, lo contrario. Bueno, me despido de tus seguidores, muchas gracias a todo el mundo a los que habéis comentado por aquí y que le trasladaré las preguntas que me habéis hecho igualmente y os la contestaré a través de mi Instagram, ¿vale? Besos, hermosa, adiós. Qué guapa. Ahora vamos. A ver, ¿dónde estás? Ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a Karma Chaparro, gracias a Ima Pucci, gracias a Anagore Robles, Anagore, por haber participado de esta experiencia, de esta charla, de esta charla entre amigas, entre mujeres, que, bueno, sobre este libro, que espero que os llegue, que os guste y que os llegue en lo más profundo del corazón, ¿no? Es verdad que me cuesta vender mi propia novela. Creo que es una novela que llega al alma, está escrita desde ese lugar y con personajes muy bellos y que directamente lo que lo que te cuenta la novela es creo que que es recordarte cada día en qué consiste la belleza de la vida y decirlo a quienes tienes al lado y quizás se han olvidado. nada más muchísimas gracias un beso lo podéis comprar en todas las librerías por ebook también y como decía Inma también lo tenéis en audiolibro espero que un océano de gracias un océano que se han olvidado en todas las librerías Gracias por ver el video